Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Comité Organizador por permitirnos participar en este Congreso. Este trabajo fue desarrollado por Jessica Paez, Juan Espinoza, Rosa Guadalupe y en realidad han participado más compañeros en el desarrollo de este trabajo que está basado en un proyecto PAPIME que ya tiene varios años que fue financiado y actualmente también lo tenemos vigente. La siguiente, por favor. Ah, es nada más pasarla. Ok, gracias. El objetivo del proyecto como tal es contribuir a desarrollar en los estudiantes capacidades de investigación que les permita contar con un conjunto de habilidades necesarias para adaptarse a un entorno profesional que cambia continuamente. Esta es una preocupación sobre todo enfocada hacia las áreas técnicas, científicas en general, aunque de alguna manera está más dirigida la presentación hacia las áreas específicas de ingeniería. Bueno, esto se basa en un conjunto de situaciones que se dan en el desarrollo tecnológico en la actualidad y en el que básicamente encontramos dos problemas. Primero, hay un problema de rezago en la formación de recursos humanos, sobre todo en las áreas técnicas y científicas. En la mayoría de los países hay una depresión, vamos a decir, a la demanda de alumnos en este tipo de carreras y eso hace que cada vez se requieran más recursos humanos o mejor, perdón, formar más recursos humanos en estas áreas. Pero por otro lado también hay un problema relacionado con el avance tecnológico en el campo. A mí me gusta poner este ejemplo que aparece aquí, perdón que se ve tan mala la imagen, pero esta es una lista de lo que se llama el Top 500, que consiste en las 500 computadoras más rápidas del mundo y es una muestra de cómo ha desarrollado. La primera de ellas fue, sin un mal refuerzo, en 1997 y está hasta el año 2019. Hay una página que se dedica a difundir este tipo de información que se llama justamente top500.com, ustedes la pueden consultar directamente ahí, pero básicamente el propósito de presentarla es ver cómo está el avance tecnológico. Estas tendencias que aparecen aquí, que son prácticamente líneas rectas, se conocen como la ley de Moore, que básicamente se frasea en la forma siguiente, que cada seis, este, no, perdón, año y medio, entonces cada 18 meses, cada 18 meses, se duplica la capacidad de cómputo y se va a la mitad el precio de las computadoras. Y esa relación es una relación constante que, como se puede ver, se ha mantenido en los últimos años. En muchas ocasiones ha habido momentos en donde esta situación de desarrollo tecnológico, a veces se cree que se sale de esa recta, pero siempre hay, de alguna manera, cambios en la industria que hacen que esto continúe. Y nada más para poner algunos datos, las computadoras actuales de escritorio tenían este rendimiento, que era el de las supercomputadoras, por ahí del año 1995, aproximadamente. Entonces, hoy en una computadora de escritorio tenemos una capacidad de cómputo equivalente a eso, para darnos una idea. Y la otra cosa es que para tener una supercomputadora en esta época se requerían casi naves industriales para alojarlas. Hoy en día para tener una computadora de estas, bueno, también se requiere una gran infraestructura, es muy compleja y demás, pero los procesadores se integran a una distancia de 5 nanómetros. A una distancia de 5 nanómetros se pone un transistor y otro transistor. Eso equivale más o menos a menos de 20 átomos de silicio. Para que se den una idea. Entonces, se están manipulando cosas a ese nivel. La siguiente, por favor. Y hay otras cuestiones que representan un gran problema. Los procesos formales de actualización de planes de estudios son terriblemente engorrosos, son demasiado lentos, de tal manera que cuando se incorporan estas nuevas tecnologías a los planes de estudios, ya son obsoletas. Y eso pasa, yo diría, casi en cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Aquí como ejemplo se pone nada más cómo se mueven algunas palabras, digamos, en el terreno de la investigación científica. Esta tabla fue construida con datos sacados de la base de datos de IEEXplorer, que básicamente se dedica, en lo fundamental, a las áreas de ingeniería, es especializada en las áreas de ingeniería. Y vemos cómo las palabras van cambiando en el tiempo, y ese cambio de palabras en el tiempo significa cambios tecnológicos muy importantes que no son incorporados a los planes de estudio. Nuestros planes de estudio más o menos se ubican por aquí, por allá de quizás la mitad del siglo pasado. Es decir, se ubican en una tecnología de esas características. Y estamos perdiendo enfoques tecnológicos que se han desarrollado en los últimos 50 años, por ejemplo. La siguiente, por favor. Todo esto hace que se vayan perdiendo muchas de las cuestiones tecnológicas y entonces se requieren de formas novedosas de enseñanza. Este problema, por cierto, no es un problema en México, ni tampoco particular de la UNAM, es un problema en todo el mundo, es un problema mundial, ¿no? Es un problema mundial. Y entonces se requiere la incorporación de nuevas formas de enseñanza que permitan realmente entrar en procesos de interacción con distintos entornos. La siguiente, por favor. Bueno, hay distintas tendencias para el desarrollo de este tipo de... Más bien para la solución de este tipo de problemas. Una de las más importantes es la tendencia que busca integrar en ciencia... Integrar, este... Perdón, tener un enfoque integral en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso se conoce como la iniciativa STEM, por sus siglas en inglés, que es Science, Technology, Ingeniería y Matemáticas. Estas iniciativas tratan de transformar totalmente los planes de estudio desde la primaria para que haya una actitud más favorable, más adecuada para la formación en estas áreas. También se promueve la participación, esta es otra iniciativa, de los estudiantes en proyectos de investigación en innovación tecnológica o en investigación en ciencias básicas. Esto es para nosotros importante porque nuestra propuesta, digamos, que se enmarca en esto que aparece aquí. Y por otro lado, se busca incorporar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, una mayor profundización en el área gruesa, vamos a decir, lo que le llaman las hard skills, que son una formación más sólida en matemáticas, en física, en ingeniería y en todas las áreas tecnológicas, pero también se considera como algo muy importante hoy en día el incorporar habilidades que corresponden a otras áreas que eran así como desdeñadas, digamos, del área técnica y científica y que son las habilidades que están relacionadas con una mejor formación cultural, capacidad de expresión, liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra propuesta se basa en la idea de poder acercar a los estudiantes a problemas científicos y tecnológicos de frontera en las áreas de las asignaturas involucradas. Este es un cuadro básicamente tomado de un artículo que trata justamente de cómo se puede trabajar en la parte de incorporar a estudiantes a cuestiones de investigación y los resultados que se pueden obtener para la formación de los estudiantes. Perdón nuevamente, desgraciadamente no es muy legible la imagen, pero es muy interesante el ver cómo aquí la idea es empezar con algunos cuantos proyectos de investigación que han sido desarrollados fundamentalmente por los tutores o por los académicos y estos académicos van incorporando ideas en los estudiantes para que desarrollen sus propios proyectos y empiecen a participar en proyectos de investigación. Entonces, en eso consiste este cuadro básicamente. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro proyecto básicamente se basa en esta idea y plantea una metodología que consiste fundamentalmente en el uso de fuentes de información documental que están disponibles en la biblioteca digital del LAMNAM. De verdad que en términos generales me parece que somos ignorantes y lo generalizo así no solo a la parte de los estudiantes sino también nosotros los académicos de la riqueza que hay en la biblioteca digital del LAMNAM. Es una cosa pero verdaderamente increíble. Yo sigo generalmente una metodología con mis alumnos en las que les pido que propongan un trabajo de investigación normalmente ellos dicen que es tan novedoso que no hay información y siempre eso me gusta cuando los alumnos dicen una cosa así porque me da la oportunidad de demostrarles todo lo contrario. Que el problema es que hay demasiada información y el problema es encontrar información importante, información relevante para lo que nosotros queremos. Y la biblioteca digital del LAMNAM en particular es un ejemplo de estas características. La siguiente, por favor. Gracias. A través de esto y usando las TICS nosotros podemos tener acceso a la biblioteca digital del LAMNAM. Por ahí hay estadísticas en donde los alumnos cuando empiezan no tienen la cuenta de acceso a la biblioteca digital y al final del curso pues bueno ya todos la tienen. La siguiente, por favor. Usamos distintas plataformas para administración de contenidos entre ellas Moodle. Hace apenas este año empezamos a usar también EDX que permite diseñar a estos cursos como cursos de oferta masiva cursos abiertos de oferta masiva. Y también utilizamos otra herramienta tecnológica que es el procesador de textos látex todos estos son en términos generales licencias de software abierto bueno, esta no, pero si hay el OpenEDX que es abierta y que se puede utilizar en general para estos propósitos. La siguiente, por favor. Bueno, y la idea es hacer que los alumnos tengan un acercamiento a la investigación en temas de fronteras con un proyecto que es el trabajo de investigación que desarrollan a lo largo del semestre. La siguiente, por favor. En este trabajo realizan búsquedas en distintas fuentes de información que están disponibles, otra vuelta y lo insisto, en la biblioteca digital de Lognam, todas ellas. Y con la información recopilada los alumnos hacen sus correspondientes fichas de trabajo. La siguiente, por favor. Aquí, me voy a robar otro minuto. Básicamente la idea consiste en encontrar un conjunto de palabras clave que a través de este conjunto de palabras clave los alumnos tienen que llegar a resultados que tampoco son legibles aquí pero básicamente es que al final deben de obtener un listado de menos de 20 referencias. Esa es la idea. Y para eso tienen que construir una frase de búsqueda y tienen que usar filtros digitales y con estas técnicas se puede perfectamente acotar el problema y llegar a una información que podríamos considerar relevante en cualquier campo de conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, con ello elaboran un reporte final que se publica en unas memorias. La siguiente, por favor. Y se realiza al final del semestre un simposio en donde aparte del reporte final elaboran un cartel y este cartel es expuesto entre los demás compañeros de la comunidad de la carrera. Y la siguiente, por favor. Y creo que no me pase. Perfectamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Interesante la presentación. Hay una parte en la cual a mí me hace un poquito de ruido, por decirlo así. De los planes de estudios. O sea, es cierto que cuando se modifica un plan de estudios muchas veces ya es obscenario. Ya el tiempo ya pasó. Y la otra parte es cuando una tecnología se asimila, esa tecnología pues lleva tiempo. Pero una vez que la asimilamos, entonces podríamos nosotros hacer alguna innovación. Pero una vez estaríamos hablando de prueba, avanzar y error a ver qué sale. Y no tendríamos que asimilarla y después una vez que la conocemos perfectamente ya podríamos hacer algunos cambios con los resultados que nos esperaríamos. Pero en este caso, ¿verdad? Como la tecnología está avanzando y avanzando a pasos acelerados, cuando nosotros la asimilamos, ya el siguiente nivel ya no lo conocemos, ¿no? Entonces eso siempre nos hace que vayamos siempre persiguiendo los avances tanto tecnológicos como los avances tal vez científicos, tal vez no tan común. Esa es una de las cosas que a mí me hace el ruido, ¿no? Y por otra parte, cuando hablamos en tiempo, ¿eh? Ya se hagan los oponentes aquí, por eso. No, nada más sería ese comentario que sí me... Pues no sé si alguna sorpresa tenga... Este... Bueno... ¿Concreto? Sí, claro. Eso de concreto... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La clave, Juan. Adelante. Perdón. Bueno, en relación a los planes de estudio, hay de alguna manera trabajos de investigación muy interesantes que hablan cómo han tratado de resolver los problemas, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Y lo que hacen es ya no estar insistiendo tanto en la actualización de planes de estudios, sino lo dejan lo suficientemente abierto y flexible, de tal manera que son los profesores los que están constantemente incorporando las innovaciones. Eso implica que los profesores deben de estar en el terreno de investigación para que realmente puedan incorporar esto, porque si no... Y la otra que tiene que ver con la cuestión del avance tecnológico y que siempre vamos a la carrera, detrás, pero muy detrás de ella, ¿no? Es la siguiente. De hecho, nosotros tenemos una hipótesis en la que decimos que los estudiantes, incluso en los primeros semestres, son capaces de participar en proyectos de investigación. Y esa hipótesis la basamos un poco en el símil de la carrera de maratón, en la que digamos que yo llevo a la orilla y quiero participar y estoy ahí dudando si entro o no entro. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para que yo me meta al maratón? Y desde mi punto de vista, la respuesta es, me tengo que meter al frente. Si me meto atrás, nunca los voy a alcanzar, nunca los voy a alcanzar. Claro, si me meto al frente, a lo mejor me arrollan y me pisotean, también puede ser, ¿no? Pero, en mi punto de vista, y esa es una hipótesis de trabajo...